Hola, ¿qué tal hermosos, hermosas, hermoses? Vamos a probar Lord Chord de Fallen para desintoxicarme un poquito del Dragon's Dogma, que estoy intoxicadísimo. A ver qué tal va. Esto deberías tirarlo a la basura. Pero bueno. ¡Ay! Mañana es jueves, ¿eh? Una tontería. Bueno, ¿esto funciona o no funciona? Iniciando el juego. Iniciando el juego. Iniciando. Ejecutando script de instalación Microsoft Vc restributable. Pues nada, está haciendo cosas. Ya cuando quiera arrancar, que arranque. Si es que quiere arrancar. Estaba viendo a Vero jugar a Dragon's Dogma un rato. Vale, está ejecutando el juego ahora. Esperando al juego Easy Anti-Chit. Lo voy a intentar jugar desconectado. Ya está, ya arrancó el juego. Ahora falta que me lo capture. Hostia. 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 En cine. Sea Games. Vamos a jugar un ratillo, eh. No mucho porque tampoco quiero acostarme muy tarde. Bueno, ya estamos con las tonterías Por cierto, subí el vídeo de Dragon Ball Z a Kakarot Diciendo que no me gustaba el juego Y ya he tenido comentarios de ¿Qué te gusta el juego? ¿Te has visto el vídeo? After eons de tyranny The demon god Adir Was finally overthrown by humanity Though fear of his terrible power endured And so was formed the hallowed sentinels Our duty being to stand vigil For signs of his return Even exiled to another realm Could not silence the fallen god forever And in time Adir's malignant influence Pervaded the world once more In his hunt for vengeance Adir orchestrated the return of his demonic army Light was swallowed by shadow And with it Hope Dicen que hay guiños al primero A mí el primero me gustó mucho A mí el primero me gustó muchísimo Bueno Cerberus Ah no, es un dragón ¡No! ¡No! ¡A mí el primero absolutely ¡Si! ¡Inst karşaron! ¡Shak xem! ¡I se me volvió! ¡Ay! ¡Ups! ¿Moriste? Y caíste por el precipicio Te hiciste mucha pupita ¡Hombre Richie! ¿Qué tal? ¡Hermoso! ¿Cómo estás? Es como el Dark Souls pero incerte temática del juego A mí el primero me pareció un puto juegazo Hay gente que no le gustó Y este dicen Que es más difícil que O era más difícil que el Dark Souls hasta que pusieron un pase Como dijeron, oye chato Las dificultad no se pasan por enemigos La dificultad del juego era que había un montón de enemigos Que había un montón de enemigos Y que eran muy puñeteros No me cojas el mando ahora Tengo que hacerlo con el ratón Cruzado oscuro Desbloqueada Vale, ya puedo coger el mando Perfecto, ajustes por favor Pantalla completa Sincronización Si Ponlo a 60 gracias DLS Si Caridad Caridad Vale, sonido Vamos a bajar un pelín Más A mí el 2 me pareció para nada difícil De hecho me pareció más difícil el 1 que el 2 Acabas de buffar Puta loca Nada Nada, nada, nada Multijugador en línea, no Esto creo que se ha guardado, ¿no? Yo es que el 2 me lo pasé A ver, el 1 me lo pasé a magia Con lo de Harry Putera Que era la maga tartamuda Y siguiendo el lore En el 2 hice la hija Que era arquera O sea, me lo pasé con arco El 2 Y con flechas de veneno Que estaban rotísimos Esto sigue estando muy alto, ¿eh? Vamos a bajar un pelín la música Por eso, el 2 me lo pasé con arquero Pero, como el lore era el que era Al final del juego Cambié de vocación a mago Partida nueva Partida nueva A ver qué tal este Yo he estado viendo como vídeos y tal Y lo único que me da un poquito de palo Es el tema de la linterna O sea, lo de la lámpara Creo que es una muy buena idea Pero yo... Hasta donde leí yo Era como muy... Como que era muy... Pesado al final Decía que era extremadamente injusto A ver, yo jugué a la versión de... La versión está mejorada De las colores de la primera escena Ya a ver, era puñetero el juego, eh Pero injusto no me pareció Ya a mí me pareció más difícil el 1 que el 2 De hecho creo que en el 2 no hubo ningún enemigo No es mentira, en el 2 El único enemigo Que me dio por culo Que me dio por culo Fue... Los guardianes de la reina Que los maté antes de enfrentarme a la voz final Que me costó la vida matarlos Los defensores del trono son una putada Si, cuando los matas solo, si Si porque tienes que matar a uno Y dejar al otro con poca vida para matarlos Si no lo resucitabas Hostia, me costó la vida Creo que fue el único boss que Tuve que dejar de grabar Porque me hice la... La serie completa en Youtube Y tuve que dejar de grabar porque estoy como... Sin exagerarte, hostia, la cabeza 7-8 horas para pasármelos Fue el único boss que me costó, el único Y en el 1 Yo creo que tuve un par de bosses que me costó bastante Pero tío, con el arco me fue bastante bien Vale, tenemos sección de clase Tenemos cruzado de la oscuridad Que es el exclusivo de la edición esta Que tiene buena fuerza, poca agilidad Buena entereza, buena vitalidad Resplandor e infierno Es que lo que te digo, me costó porque yo mataba a uno Que no me costaba mucho matarlo Pero si no mataba al otro enseguida Lo resucitaba y volvía otra vez Y me costó la vida Vale, tenemos caballero sagrado Vamos a ser mujer, obviamente Fuerza, agilidad, entereza, vitalidad, resplandor, infierno No me queda muy claro el resplandor e infierno Creo que uno va como con Armas sagradas Y el infierno va con armas demoníacas o algo así Voy a interrumpir mientras revive al otro Eso no lo sabía, yo aquí iba con arco Y me costó la vida, eh O sea, al principio me costó la vida, luego de batalla Mucha fuerza Bien de agilidad, bien de entereza De momento cruzado de la oscuridad me gusta Partisano Vale, caballero de toda la vida No, no está mal este, eh Infante Vale, el lancero Este va a agilidad Es que quiero pasármelo Porque el Dark Souls 1 me lo pasé con magia El 2 con destreza O sea, con arco y con la katana Que metía sangrado El 3D me lo pasé a fuerza Y este yo creo que me lo voy a pasar a fuerza A ver, yo con las flechas de veneno lo reventaba, eh Guarda pluma negra No me acaba de convencer tampoco Vale, este ni de broma Odio ir con duales en estos juegos Vale, clérigo Piromante No tiene mala pinta Y condenado es el vagabundo, ¿no? Sí Vale, el cruzado de la oscuridad es el que más me gusta Así para empezar Porque en principio no va a fuerza a fuerza O sea, no tiene mucha fuerza Pero tiene bastante stamina y bastante vida El piromancia se ve guay, sí Pero es que este es el exclusivo de... Este es el exclusivo del DLC Del DLC Y parece que va con una espada a dos manos Bueno, es un paladín Se ve como el protagonista de un DLC Es que esto es... Si te compré la edición deluxe Que es la que yo me he comprado Bueno, la que yo me compré en su día Esta es la clase exclusiva Es el malo, pero es el bueno Este tiene pinta, a mí este me gusta Bueno, que no se pueden hacer adefesis ya no me gusta, ¿eh? Que no se pueden hacer adefesis ya no me gusta, ¿eh? Que no se pueden hacer adefesis ya no me gusta A ver, esperate un momento No, o sea, tu brillo menos Que sea más negrete Vale No tiene mucha... No tiene mucha personalización, ¿eh? Este me gusta Me gusta Me gusta Me recordaste... A Dark Souls 2 Tú no has visto a Paracetamol, ¿verdad? Es que eran Harry Puteyra y Paracetamol Los personajes de Dark Souls ¿Puedo bajar más esto? No sé... Vamos a hacerle poner ratón a ver... Color secundario... vale... Bello facial Y esta es la brava que tiene mi hermano ahora... Se ha cortado la puta... Perilla... Y ahora tiene ese... Ese... Esa barba... ¿No hay un mostachini así a lo Hitler? ¿HONEY... ¿Puedo bajar? Amén. 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 No podemos hacer ADF, sí. O sea, no me acabo de convencer esto. Vejez, vejez. Ojos, orejas, nariz, desinstalalo, sí. Boca, pómulos, Oh, qué decepción. En el pecho nos vamos a poner esto. Ratos, cariño. Hasta luego. En la espalda... Como que le pegan, como si tuviera ahí cicatrices. Brazo izquierdo también, brazo derecho también. Llena de cicatrices, por favor. Cuerpo, color de la piel correcto. Pues yo creo que ya está. Aparte es la llena. Yo creo que está bien mi personaje, ¿no? Yo creo que está bien. Cambiar nombre. Nombre del personaje. Eutanasia. Confirmar. ¿Cómo se llama? Eutanasia se llama. ¿Jugar? Jugar. Si el gato lo me deja, jugamos. ¡Bien! 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 La cara de este La virgen Que mal hecha está Decían que gráficamente es bonito el juego Este tiene la cara un poco mal hecha Perdón A ver que te va de rendimiento Que era otra de las quejas que tenían Ah vale Esto ya se ve mejor Esto ya se ve bien Ahora que veré que tal En ultra, en rendimiento, debería irme bien Pero bueno, pues de siempre Ah, que era cinemática Vale Para moverte Para mirar a tu alrededor Vale Vale, ataque cargado No me gusta que los ataques con espada A ver, a dos manos Vale, con este No me gusta Esto sí No me gusta que los ataques con espada sean de pincho Me gusta que sean en área Vale Uy, la estamina Uy, la estamina Bueno Buenas tardes, ácida Has ido a venir tú Y colapsar el juego ¿Qué tal? Hermosos ¿Cómo estás? Vale, se salta con el botón Es muy raro Con este se esquiva Vale Ataque rápido Ataque fuerte Acabo de empezar Azit Vale, esto es cubrirme, ¿no? Vale Y esto era Vale Bueno, pues no sufre el juego Cuando lo metes en el otro mundo Eso es el inicio, ¿no? Vale, tenemos un objeto Ahora veremos Sí A ver, yo me he cogido esta clase Porque es la clase que te dan con el DLC Lo veremos a ver qué tal De momento el rendimiento De momento el rendimiento un poco mejorable Calavera de vigor débil Cada vez que me meto en el otro mundo Chiquillo Llego unos tirones Creo que decía antes Que está como muy bien pensado Pero que al final Acabas hasta los cojones de Acabas hasta los cojones de De la puta lamparita Vale Fijado de objetivos Vale No está aquí todo correcto Cambiamos de objetivo Vale Lo de los tutoriales también me han dicho Que es como muy Pesadito Como que tienes 50.000 millones de tutoriales Al principio del juego Y que llegan a liar Vale Mira todos que están locos Me cago en la puta Mira, está loquísimo No lo estáis viendo Pero está loquísimo Está corriendo por la casa Está loquísimo Vale Vale Este es el del salto ¿No? Vale Aquí abajo ¿Qué hay? Un objeto Me tiró Sin miedo Tengo que Hay una esquiva A lo Bloodborne Que es esta Y si dar dos veces Ruedas A mí eso me gusta Eso me gusta Porque a mí El esquiva de Bloodborne Posiblemente sea Lo que menos me gusta Eso de que Pegue como Un saltito Hacia atrás Contra enemigos Que tienes que esquivar A larga distancia Me reventaban Finte Voltereta Vale Lo que estamos diciendo Vale Ese botón Era el de esquivar Ese botón Sí, sí Pero compro Bien comida Es que aún no sé Cómo pasarme el juego No sé si tirar De destreza De magia O de O de fuerza Más Vete a la mierda Hombre ¿Ya has cargado La zona Juego? ¿Ya la has cargado? Bueno Me pego mal tirón Ahí Dios Que lagazo Lo sé Lo he vivido En mis carnes Inventario Vale Abre tu inventario Con Ah Abre tu inventario Con punto Maravilloso Abre tu inventario Está con el select No Vale Con star Uf La carga La tengo media De instalación Instant gaming No puedo Hacer Vale Combate a distancia Pulsa para seleccionar El modo a distancia LT para usar el arma a distancia O el carterador Mágico Otros ataques a distancia Consume munición O mana Cada tipo de munición Vale Para arcos Hay arcos Mantén pulsado LT Para permanecer El modo a distancia En el menú de acceso rápido Puede cambiar El menú de munición Utiliza RB Para disparos rápidos Y RT Para precisión Vale Para catalizadores Mantén pulsado LT Para permanecer El modo a distancia En el menú de acceso rápido Muestro motor Vale 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 Toma Toma Para ti Vamos a probar El parry ahora Vamos a probar El parry ahora Vale El parry funciona Lleva cámara lenta ¿No? Un poquito así Oye La virgen santa Vale Si se me ilumina esto Si se me ilumina Es que hay algo ¿Verdad? Mira esto Esto no se lo que es Igual abajo un poquito La calidad Que Como que me petardea Bastante Ojo Tenemos tintes Y todo Oye Nos inventamos El lore Del juego No, no Quiero salir del juego Con eso salgo Pero da miedo Ah, pero vamos a inventarnos El lore Va Un aparato que sirve Para administrar La sangre curativa De Pieta Cuando los poderes De la joven Pieta Florecieron con más fuerza Que la patecina Para los centinelas sagrados Le contaron la historia De su milagroso origen Lo extraordinario De su naturaleza Se debía A nacer De una madre humana Fecundada Por la luz sagrada Del mismísimo Orius Vale Una calavera Como me vives Armando tú Casi desprovista De vigor Con C200 Vale Vale Tenemos una cruz de madera Como arma Piedra arrojadiza Esta es la armadura Un sencillo Pero duradero Colgante Que concedir Los paradines De los cruzados De la oscuridad Para que no olvidaran Nunca la determinación Esto que aumenta La fuerza Y la entereza Vale Vale Tenemos que ir Por la zona O sea Por la rama oscura Vale Vale Pero aquí hemos venido Ahora por aquí ¿No? Las polines Indican puntos de interés En el umbral Selecciona Tu lámpara Y levántala Con el etéa Para mirar Dentro del umbral ¿Vale? ¿Para qué? Una entidad del umbral Impide tu progreso Selecciona tu lámpara Y levántala Para recorrer caminos Que solo son accesibles En el umbral ¿Vale? Ah, mira Por aquí LB y RT Para propinar Un ataque múltiple Vale Ya has llegado Al final del juego ¿No? Sí Vale Todos los ataques Se pueden combinar Para crear cadenas únicas Incluidos los cuerpo a cuerpo Y a distancia Además puedes cambiar A tu antojo de agarre Cuerpo a cuerpo Con una mano O dos manos Vale Experimenta con distintas armas De cuerpo a cuerpo A distancia Para crear Estilos De juego único Vale Entonces si yo me cojo Que estaba Mirando cosas Subnormal Déjame en paz A ver Si me voy al inventario Y esto No me lo puedo equipar Equipo Ah, sí Desde aquí Vale Vale Y ahora voy A dos manos Nunca me ha gustado ir A dos manos En este juego Nunca Así que vamos A quitarlo Vale Mano arrojadiza Pergamino radiante Tires de pergamino Y de escrituras Que explotan Impactar Inflinque daño Sagrado a los enemigos Y curan a los aliados Ni puta idea Lo que me está diciendo A ver Me gustaría pillar Un escudito Esta espada Es pesadita Pero me gustaría Llevar un escudito La verdad Coño Me he vuelto Al mismo sitio Me estoy equivocando De botón Otra cruz De madera Ahora Más ingerceta Se ve que sí Vale Pues Por aquí Volvemos Vale El sanguinarix Es tu fuente De curación Principal Y se recarga Automáticamente Después de revivir Puedes acceder A él Desde los objetos Vale Al tener Otros objetos Rápidos Con Cruceta Y selecciona Vale A ver si hay algo Que combustible Combustible Maravilloso Consumible A tus objetos De acceso Rápidamente De tu inventario Vale Calavera Sanguinarix Calavera Sanguinarix Vale Aquí tenemos que tener Aquí está Vale Perfecto Y me tengo que curar ¿No? Vale Ya me he curado ¿Ahora qué? Selecciona tu lámpara Del umbral Y levántala Mantén No Yende Yende Manteniendo X Para transitar al umbral Ten en cuenta Que solo puedes salir Del umbral En puntos específicos Vale Es que cada vez Que me carga Un Cada vez Que me carga Una zona Me petardea Que da gusto Para fijar El objetivo Selecciona La lámpara del umbral Levanta con el ET Examina el objeto Con RT Vale Ah mira Tengo menos vida Esto que dicen Que cuando te vas al umbral Te quita la mitad de la vida Y para recuperarla Tienes que golpear Antes de que te golpeen Examinación de enemigos Exanimación de enemigos Vale Nombrar el ET Después el ET Para examinarlo Cuando se materialice El alma del objetivo Atácala Para aplicarle Daño de atrofia Ataca a un enemigo atrofiado Y para infligirle Un daño considerable Vale No lo sé No lo sé Vale Vale Me he equivocado De botón Bloodborne lo tenía Pero este es diferente Este es cuando entras En el umbral Te quita como La atrofia Que es la barra gris Por lo que veo Y si te golpean Mueres O sea No la recuperas Perdón Vale 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 Cuando se anime Es el alma De un enemigo Se consumirá Una carga de exanimación Puede recuperarlas Vale Y drena enemigos Y vesículas Con RB A drena también Vale Deben recibir salud Atrofiado adicional Y reúne el vigor Vale Vale Es con este Si te quedas Mucho rato aquí Salen como enemigos Infinitos Eso también lo sé Vale Es que Como los tutoriales Son por eventos Cada vez que tocas Cierta zona Te aparece el tutorial Otra vez ¿Dónde tenemos que ir ahora? O por aquí otra vez Esto no lo hemos hecho ya Hay que ir por aquí Ahora Perdón Vale Perfecto Puede ser Recuperar Solo otro pie De daño No obstante Si recibes golpes De enemigos La perderás Toda Al momento Vale Esto es lo que os comentaba Para cubrirá toda la vida Perfecto Ahí ¿Packstab? Lo mismo no hay basta Pero en este juego Eso no me gusta Vale Pináculo sagrado Me he comprado dos juegos en game Porque los puntos me van a caducar Lo de los puntos de game Se ve que ha dado bastante De que hablar Yo creo que no tenía puntos en game Creo Porque siempre que voy Preguntaba En plan Tengo puntos Y ¿Cuántos? Tanto Pues canjealos Mientras cae Pulsa Para asistir Vale Vale Pero por algún motivo Que no entiendo La gente tiene lefa En medio de sangre Caducar en un año Yo no lo sé Yo es que No suelo comprar en game Si no hay algo que Vea Que diga Hostia Para mi para siempre Porque lo estaba buscando De segunda mano Y tal No compro nada en game Tras exanimar A un enemigo Lo puedes empujar En cualquier dirección Con LS Vale No me ha salido ¿No? Parris a mí Que me pase el Sekiro A puñetazos Por favor Parris a mí El crisis core Reunión No es mal juego Muy repetitivo Pero no es mal juego A mí me gustó Lo que pasa es que se me hizo Excesivamente repetitivo Vale Si pasas demasiado tiempo En el umbral Tu presencia Pasará cada vez Más advertida Por los Marmer Girls Cuanto más Permanezcas en el umbral Más peligrosos Serán los seres Que acechen Es un juego de PSP El Reunión Es el nuevo Es el Remaster Remake Que hicieron Para el Para la nueva generación Ya Espérate Uy ¿Por qué desapareció este? Desapareció un señor ¿Verdad? Míralo Está muy bien A mí me gustó Lo insisto Es que Acabo siendo muy Hostia otra vez Hostia otra vez Tengo que farmear Hostia otra vez Tengo que farmear Pero yo creo que Más que un remaster Es un remake Porque está muy bien Hecho el juego Está muy bien Hecho el juego Me tengo que tirar Por aquí No me deja Usa la de fijes De inversión Para Vale Esto me devuelve Al mundo De los vivos Perfecto Vale Ahí está La puerta Vaya hombre No me ha salido Lo de la patada No me ha salido Lo de la patada Es buen juego Lo que pasa es que Lo que te digo Tío Llega un punto En el que es muy repetitivo Es hostia otra vez Tío Los vestigios Marcan el huay Ahí los transportadores De la lámpara De activarlos Que sirven como Junto de resurrección Vale Ogueras Perfecto Activamos vestigio Vale Podemos descansar Y con esto Recuperamos todo Vale Y subir de nivel Me faltan 200 Me faltan 200 Vale Volvemos Hostia Me estoy colocando El botón al recoger Diario de Tacitus Mapa de Monstret A ver Vale Sirve para mejorar El Sanguinarix Este diario Pertenecía a Tacitus Un interpretador Explorado Que viajó Por las tierras De Solemnis Y más allá Tacitus Creo que era El del primero Puede ser Se llama la Tacitus El vikingo Con el tiempo Acabó Adentrándose En Monstret Y según se dice Jamás llego a retornar De dicho reino Esto es un mapa Vale Y como veo el mapa Como veo el mapa Me lo tengo que equipar A lo mejor Sirve para viajar Último vestigio Que ya Vale Hueso de regreso Hasta la calavera Guardia de la atrofia Vale Pero como veo el mapa Madre mía Que hostias Que era el juego Lo voy a bajar De calidad Vale Bloqueo mantenido Acomete a los enemigos Para restaurar Tu salud atrofiada Vale Intercepta ataques Utilizando Vale Este es el parry Vale Este es el parry ¿No? Ah Hola Bueno Le corto ataques Vale Estoy intentando Hacer un parry ¿Eh? Vale Esto me atrofia Esto es un parry Eso no es un parry Eso es un parry Qué fácil es este juego ¿No? Segunda fase ¿Verdad? Dios Qué fácil es este juego Que el primer boss Lo reviente tan rápido Eh Hay un objeto Coño El tío Desde el principio Espérate No ¿Verdad que le puede decir Sí Toma Y te vas Se acaba el juego Ah Hola No puedo marcarlo Vale Vale Deja lava Hostia Me ha dado el hijo de puta ¿No? No Ah Yo no le quito vida Tiene buena pinta esto Tiene buena pinta esto Es fácil el juego Es fácil el juego Vale Teníamos que morir ¿No? Ojo ¿Qué acaba de pasar? No Pero vamos a ver No puedo Mejorar Mejorar O sea ¿Cómo ¿Cómo se supone Que mejoro? Usar Bueno Igual hay algún Personaje ¿No? Que me suba De nivel Bueno Bueno Doy por hecho Que No me voy a tener Que enfrentar Al bicho Este grande ¿No? Recuperación De vigor Tras morir ¿Vale? Nada No Eso lo sé Ahí Yo pues acaso Lo recupero Ya De momento Yo creo que Esta mina Habría que subirla Porque el tema De rodar Me quedo Enseguida Sin estamina Tengo Unas cuantas Luego Por ahí había visto Un objeto Por algún sitio Que no Si podemos llegar Por lo menos Correr No gasta Mucha estamina Pero lo que voy a hacer Va a ser A ver Voy a usar La calavera Esta Usamos Que con esto Deberíamos Poder subir De nivel Ah y me lo marca Mejorar El personaje Vale Vale Que le subimos Vale Que me sube El peso Nunca sabes Que subir A ver Normalmente Un consejo Que te suelen dar Que yo suelo seguir Es que te pilles Un personaje Por ejemplo Si quieres hacerte Un personaje De fuerza Te pilles Un personaje De fuerza De inicio Así los primeros Puntos Se los subes A por ejemplo Vitalidad y estamina Pero no se que me sube A ver El peso me lo sube La vitalidad La entereza Pero me extraña Que la fuerza No te suba El peso Es que vamos Full ven O sea Vamos con mucho veneno Será entereza No entereza No me sube O sea Entereza Es la estamina No tendría O sea No debería tener Nada que ver Y en principio Deberíamos ser Es que tampoco me gusta Que no me digan Que es cada cosa O sea No tengo Un No tengo Es que no se Resplandor Imagino que será Sagrado Infierno Demoníaco Si es un gusiluz Imagino Pero es que en principio Somos como unos Clérigos oscuros Pero tengo más resplandor Que infierno Luego se subimos Un puntito La fuerza Y luego ya veremos Luego ya veremos No pero me gusta Que gastes Muy poca estamina Cuando corres Eso está bien Vale Dos caminos Ya empezamos Por ahí hay uno Y por aquí hay A ver Paraístos del umbral Los paraístos del umbral Pueden integrarse En otras criaturas Para protegerlas Y aumentar su poder Selecciona Encuentra al parásito Y drena los parásitos Para destruirlos Vale Este era piromántico Hijo de puta Vale Esto que es Mapa de los No se como se utiliza Los mapas Hostia Pues tú no has visto El piromántico Compañero No se como se utilizan Los mapas En este juego O sea Me han dado un mapa Pero no se como se utiliza Aceptar Aceptar Es que no me deja utilizarlo Quizá uno Quizá uno se pueda utilizar No sé Me parece raro En ocasiones Las polillas indican Que existe Hago en el reino del umbral Donde existe acción En un camino bloqueado Elijera lámpara Vale Vale Aquí hay un camino Perfecto Vayamos por detrás A ver que hay Nos hemos dejado Este camino por aquí Voy a explorar Pero aquí había una puerta Vale Piel desollada Tiene buena pinta Imagino que eso será muerte Si te mueves Ruedas No hace falta Dar dos veces Es cuando estás Quieto Cuando haces la esquiva Es curioso Eso Vale Pues aquí tendremos Que cambiar al umbral Si te mueves No vale Vamos No vale Esarle No hay No hay No hay No hay Vamos Vamos иходas Yo Oh, míralo Míralo Este es el primero, ¿no? Sí, pero desde que parece que Adhira has marcado, que te hace un gran peligro a los rogars, nos sirve a ambos He defiado las willas de Dios y reyes Si sabes cualquier tipo de libertad, te harás lo mismo He defiado las willas de Dios No hay prestigio Vale Bueno, vamos a volver de momento Como si morimos, vamos ahí al lado Vamos a probar esto así en plan Umbrada Vale Vale ¡Sentenauts! ¡A la cruz! ¡Lleguen! 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 ¡No! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Lleguen! ¡Lleguen! Retazo del umbral Vale, esto es Lore, ¿no? Sale sagrada, miestro que tenemos arriba Lo del vestigio debe ser para multijugador Lo tengo desconectado el multijugador Mira, esto igual que era en el primero Porque el primero tenía lo del multiplicador de experiencia Me está multiplicando por uno con diez O sea, un 10% más de la... Un 10% más de la experiencia que me tendrían que dar El primero ya lo tenía Que si tú no guardabas la experiencia Tenías como un multiplicador Oye, eso para farmear es la hostia, ¿eh? Hostia, pensé que te había matado, perdona Perdona por no haberte matado Vale, guardia de fuego Estos eran sales, ¿no? Para incluir las armas Oye, pues esto para farmear aquí En plan cerquita del... Del vestigio Iniciar sesión, no, no Iniciar sesión es porque tengo la sesión cerrada Al estar offline Al estar offline El vestigio es para... El vestigio ese es para... O sea, sí Para iniciar sesión, básicamente Pero no sube mucho la... La experiencia Seguimos con uno con diez Sí, me equivoco de botón Quería exanimarlo Hostia, me ha tirado lejos Me ha tirado lejos Nada, seguimos con uno con diez Sí Ah, no, no... uno con veinte ya vamos bien y aquí había un bicho de estos para salir del umbral voy a equivocar de botón ahí oye pues para farmear tío eso de la experiencia te metes aquí en el umbral cerca de un vestigio y a tomar por culo vigile que no salga bicho tengo aquí el vestigio para salir del umbral de aquí salimos a ver si llegamos a los dos mil y pico mira por dos que me da el doble de experiencia ahora oye como farmeo el primero me gustaba un montón por eso porque tú podías decidir si guardar la experiencia en la hoguera o los cristales que habían buenas tardes pues mira ese es y yo me he librao porque tú ibas como acumulando experiencia y cuando guardabas en un cristal si guardabas la experiencia volvías al multiplicador por uno si no podías seguir farmeando era la hostia descansar este es ya ves tú que me ha hecho na no me ha hecho na coño que estabas vivo venga hombre que ya lo de lo de fijar enemigos para cuando escuchando a alguien por detrás es que no tiene backstab el fuego como lo de piedras de maná pequeño vale arriba hay un piromante y no me gusta que esté tan arriba porque eso huele a trampa que tira para atrás así que vénganse caballeros que no tengo ninguna prisa esto se va a matar a la edad espada rota buena espada a tu puta casa puta casa te he dicho pero de la patada con dos botones es muy raro también este parece chungo vale atundo de peregrino oh cofre condena sagrada ahora iremos mirando cositas vale por aquí tenemos un camino que hay un señor que no me hace mucha gracia tiene pinta de chungo no 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 work ・ até ah yeah no v vamos Tu puta casa, hombre Pero aquí no había nada más, ¿verdad? Es que a mí sí señor no me hace mucha gracia, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Llamadme desconfiado si queréis Pero quiero asegurarme un poquito la zona antes de... ¡Bueno! Los FPS No he visto ningún boss Me acabo de car... Me acabo de cargar uno A ver, ajustes gráficos Vamos a dejarlo en alto Porque la Virgen Santa Un boss, coño, si es del principio No lo hemos cargado A base de parries No lo has visto No has visto mi habilidad con los parries En este juego todavía Tampoco tiene buena pinta este señor Voy a curarme por si acaso Coño, si esto me lo has explicado antes Esto me lo has explicado antes Bueno, creo avanzar mucho más Porque detrás hemos dejado un huepecito Ah, mira, perfecto Lo activamos Hostia, si no lo hagas, por favor Que me deslumbra Otro más de fuerza Ahora eso hemos quedado con mil Ahora esta puerta ¿Qué tal? Eso tiene pinta de boss Así que en principio Vamos a volver para atrás Ahora que... Ahora que ya he gastado Estos niveles Y esto lo tendría que hacer Más a menudo Para ver si hago un recoveco O algo Bueno, hostia, maldado ¿Qué tal? Bueno, hostia, marda Atuendo de no sé quién Ni tan mal Ahora que podemos subir Esta que era por aquí Sí Vale, el vestigio estaba aquí ¿Será un dragón? No lo sé Creo que de bosses he visto Uno Y ya Y ya Yo creo que de bosses he visto Uno En todo el En todos los vídeos que he visto Ahora he visto Tres o cuatro vídeos La stamina Vale, he visto Otro o cuatro vídeos De este juego Pero aquí estaba el vestigio Bueno, pues vamos a descansar Bueno, pues vamos a descansar Voy a intentar otra vez Cuánto me falta Pues cien Creo que he matado Un par de bichos ¿Esto qué es? Dios, me he quedado atrapado ahí En serio Que si muero aquí muero Para siempre ¿Va a salir? ¿Va a salir? ¿Va a salir? Que si muero aquí muero Para siempre ¿Va a salir? ¿Va a salir? ¿Va a salir? Oye, lo del parque lo llevo bien, eh De momento No sales de fuego Vale Han ido a propietario de la mina Lo tengo que ponerme aquí cerquita Por si acaso A ver Estoy escuchando a gente, me estoy quedando muy nervioso A ver, condena sagrada Una espada de los centinelas sagrados Que lleva escrito un texto que condena a quienes se hayan En el lado a ciego de su hoja Vale Ahora vuelvo Maravilloso, ácido Ah, coño, si está aquí El mapa En diario Una puta mierda de mapa Pero bueno Maravilloso, ácido Vale, me han dado anillos, ¿no? Vale Aumenta el aguante máximo Y el índice de regeneración de aguante Se equipa Se equipa Para esta no puedo, ¿por qué? Me pide fuerza 15 Agilidad 8 Porque no puedo Ah, no Fuerza 10 Agilidad 10 Vale Me pido dos puntos de agilidad Pero es bastante peor No, coño Equipo Vale Tenemos esto Que pesa menos Hostia, resistencias Vale Esta es antifuego Que pesa menos Vale Vale Yo me quitaría peso Pero No voy tan mal Del todo Un tinto Una pieza de equipo Vamos Vamos así Yo que sé Vale Vale, pero aquí había un camino Que lo hemos mirado antes Al umbral ¿Puedo subir de nivel? Sí ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Bueno, si quieres subimos un poquito la agilidad creo yo porque solamente más adelante me pitan para el arco porque he visto que hay arcos vale, si muero no pasa nada, no tenemos almas que perder me daría igual morir, te he muerto una vez altos muertos a ver, tenemos por aquí no se aparecen los retazos estos vamos para arriba no se aparecen los retazos me estoy equivocando de botón todo el rato a la hora de esquivar creo que hemos vuelto al mismo sitio es decir, que esto aquí es donde estaba el vestigio, ¿verdad? no se me han puesto al mismo sitio por aquí faltaba explorar algo no se me ha puesto Furrón de munición, túmulo de piedra, no sé qué Capucha, vendrá gente peregrino, no te va enganchado, hacemos unas escaleras Pero aquí por donde hemos venido, ¿no? Ya está, vino No, 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 no Bueno, vamos a salir de aquí porque me estoy muy nervioso Bien ¡Gracias! 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 ¿Qué coño haces este tío aquí? ¡Gracias! 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 defender ahí el sí hombre puntería tienes tenemos el tablón que vengan que vengan si quieren no sé al señor puntería no le falta vale está el vestigio pues me falta por explorar la parte de abajo que imagino que habrá que entrar con que habrá que entrar con desde el umbral no ¿Dónde me lleva? Ah, no me lleva a ningún sitio No me lleva a ningún sitio Claro, ¿no? Es bastante raro que no me envía a ningún sitio esto Hay unas escaleras Vale, por aquí vamos a estar también, ¿no? No sé por qué estos están muertos No sé por nada Yo creo que aquí poco más podemos explorar Vamos a avanzar, a ver Descansamos Porque ya para atrás no vamos a ir En principio ¿Qué te pasa en la mano? Nada ya, me está repitiendo Bueno, eso es un combate contra un boss Y por ahí arriba se están pegando A ver, se peguen, se peguen Hasta luego Te ha caído algo aquí, ¿eh? Y no sé qué se ha metido Ante esto ya no se pegan Acá habían más ¡No! 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 Bola de munición y cúmulo de piedras de maná. Es que eso de ahí delante tiene una pinta de voz. Bola de munición y cúmulo de piedras. Vale, sagrado, fuego y atrofia. Vamos a ver de fuego. Aquí no hay nada más, ¿no? Vamos a ver desde este lado. Vale. Vale la pena sacrificar mil almas. O farmeo hasta poder subir de nivel. Vale. Porque tengo calaveras de estas, ¿no? Vámonos para adentro, va. Lo que pasa es que me tocará enfrentarme ahora otra vez a los... A los mitos estos, ¿no? O puedo pasar de ellos. Tiene una pinta de voz, hombre. Hombre. Oh, yo me la follaba. Yo me la follaba. Yo me la follaba. Así con armadura y todo. Hija de puta. Eso no me la esperaba, eh. No te la esperaba. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¡Suscríbete! 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 un pobre sustituto A ver, bueno es saber que puedo llamar a alguien para que me eche una mano Lo que pasa es que no quiero, de momento Tiene pinta de que es el señor que está abajo, ¿verdad? Tiene pinta de que es este señor A ver, los parrilles funcionan bien, ¿eh? ¿Qué me quiero decir? Truja el botón otra vez ¡Ah! 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 Hija de puta Hija de puta Hija de puta Que me equivoque una vez con el parry Vale, tres veces seguidas Ya es para pegarme una paliza Que me equivoque tres veces con el parry Es para pegarme una paliza O sea, con el botón quiero decir Yo creo que puedo La primera es que me ha quitado muchísima vida Es la primera fase esta última vez Hombre, Erru, muy buenas ¿Qué tal? Yo me voy Yo me voy de aquí, señorita Lo quiero saber a usted Usted con lo suyo y yo con lo mío Estamos felices Cali puta Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Ahí tiene buena apertura Para tizarle Ahí tiene buena apertura Para tizarle Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Hija de puta Hija de puta Buenas, Aziz Sí, estamos casi en el New Game Plus Ya Que no le he enganchado Falso ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 No Me he venido muy arriba ahí No le doy Su puta madre No Me he venido muy arriba ahí Bueno, venimos con dos curas aquí Y aquí va a hacer lo de siempre, ¿no? No A poor substitute indeed Acid Ese me ha dolido, ¿eh? Ese me ha dolido Que lo sepas A este boss hay que matar a base de parries O sea, esquivar todo lo que se pueda Y cuando te ataque cuerpo a cuerpo, parry Hombre, a ver No me parece justo lo que acaba de pasar Quiero decir Estaba haciendo una animación Pero vale Es que tiene un montón de aperturas El ataque de la señora Un montón No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El problema es que los parries no los hago bien del todo Vamos a probar otra vez con la armadura Aunque vaya un poquito más pesado Tampoco voy tan pesado O sea, puedo esquivar bien Tengo golpes muy injustos No es que sea injusto Es que yo lo hago mal A la hora de hacer el parry Porque la primera vez que me enfrentaba a ella Le he hecho como 3 parries seguidos Y la he dejado a menos de De un cuarto de vida Porque insisto, es Aguantarle Esta primera fase a base de parries Que cada vez que suena ese fin Es que la hago bien en el parry Eso ahí ha sido muy lento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que tiene un montón de aperturas Para atacarla Pero un montón Pero me parece que te hace un combo Y se queda parada Y a lo mejor tiro a atacarle yo Y me hace el combo ella Y se queda parada Vale, estoy la puta cura, tío ¿Qué es lo que digo? Esto es... Hostia, que me quedaba... Espérate La segunda fase Pensaba que estaba muerto ya La puta es que no me quedan curas, tío ¿Qué? 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 Pero hazle el ataque Nooo, no sabía que iban a hacer el otro ataque No, si lo hubiera enganchado Cuando estaba aturdida lo hubiera matado Pero hay veces que por algún motivo no me lo hace El ataque Estoy a un golpe o dos Es que me pensaba que me iban a hacer el ataque del Que volaban y me tiraban los Los pinchos, no este Es que no sé si tengo que ponerme justo Delante de su cabeza Para hacer el ataque de aturdida ¿O qué? Estoy por llamar al Señor y que venga a ayudarme Fíjate lo que te digo A mí déjame en paz que soy un vampiro ¡Eso es muy mal! ¡No! ¿Ves? Si llego a hacer este ataque, me la cargo. ¿Ves? Ya que el primer ataque siempre es el mismo. Lo vamos a hacer por el medio. No, estás mirándome las curas. Hay un señor que le ayuda así, en la puerta. ¿Ves? No, 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 no. Y a tu puta casa, a la primera. Creo. A la primera. A la primera. Y me voy to pancho, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? No me jodas que hay otra fase más. Por cierto, la sangre, bien, ¿eh? ¿Parece sangre de dibujos? A la primera, a la primera. Sin armadura y a puñetazos, ¿eh? Yo me la follaba con alas y todo. Voy a coger por las alas y vamos. De cuñita más bonita que tiene. Es PC. Es PC. Y ya está. Y ya está. Pues ya estoy en el umbral. Y ya está. 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 ¿Para qué cojan ese suicida de las tontapollas? Eh... ¿Ahora por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Aquí no puedo Se me ha follado Eh, aquí me brilla Ah, coño Esto como era con esto Y con esto tenemos Una lámpara, ¿no? A ver, pega estos lagazos en PC No pega tantos lagazos ahora, ¿eh? Eh... Lo he puesto en alto, o sea, en cinemático Me iba como me iba Vale, podemos subir al personaje Vale Ahora ¿Qué me ha dado? ¿No me ha dado nada esta señora? No me ha dado nada esta señora ¿En serio? No me ha dado nada La verdad es que de puta madre ¿Qué puede salir mal? Yo pensaba que me había dado algo, pues Estamos a nada de subir de nivel, ¿eh? En cuanto pillemos una fuente En cuanto pillemos a un par de personas Es que esto aquí me está brillando No sé por qué Cuanto más tengo un par de personas Y un morde de nivel Y lo dejamos Nunca es bueno bajar en esto juego Para abajo, ¿eh? ¿Qué edición pillaste? La deluxe La que te dan la clase esta nueva Que la que estoy utilizando ¿Otro boss? ¿Otro boss? ¿Otro boss? No, es un vestigio Al cura Hola, señor Dar saludos es un puto juegazo Digan lo que digan ¿Va a ser esto el nexo del juego? Puente Esto va a ser el nexo ¿Dónde vienen los NPCs Y toda la mierda esa, no? Oye, pues me está gustando el juego, ¿eh? Fuera coñas Vamos a ver desde este lado A ver, primer boss Sensación de matable Los enemigos Bueno Me falta un arco Estoy imagino que se irá disbloqueando Mediante O sea, con lo que vaya matando a bosses, ¿no? ¿NPF? ¿Cómo? ¿NPC follables? Así Siempre pensando lo mismo, hostia Parece mentira que tenga 26 años No personajes follables A ver, yo Al primer boss me lo follaba, ¿eh? ¡Eh! Un señor ¿Quién es? ¿Y por qué tienes Cara de Blay 2? ¿Otro señor? ¿Por qué tienes Cara de Blay 3? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me la follo! ¡Eh! ¡Está la que acabo de matar, ¿no? Es como follable esta Maravilloso Maravilloso Espera un momento, señora Que gran guau este ¡Eh! ¡Tengo uno! Creo ¡Oh! ¡Me va a dar su sangre! ¡Míralo! ¡Míralo! Tiene la regla Y me va a empapar El Sanguinaris ¿Ves? Dice Tengo la regla Renacer con Crisalida Esto será Imagino para cambiar la clase, ¿no? Un segundo, señora ¿A qué soy guapa? ¡Hostia! ¿A qué soy guapa? ¿No quiere usted casarse conmigo, señora? Acceder al cofre No tengo una, ¿eh? Ojos del umbral ¿Qué es esto? Más uno de carga De exanimación Más quince de resistencia Al espanto Esto en principio no pesa O sea, no pasa nada Esto no sé si pesa En mi inventario O equipado Un NPF En toda regla Nunca mejor dicho Sí Claro, yo En Dark Souls O sea, en la saga Souls Si no lo llevas equipado No pesa Aquí es igual A ver No, aquí no Aquí lo tienes que ver Equipado también Vale Sí, lo tienes que tener equipado A ver Esto es una espada ¿No? No 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 me acabo de convencer Me gusta más la espada que llevo Aparte que quita más Obviamente Esto es para cambiar el aspecto Un marco de espejo vacío Vale Bueno, pues ahí tenemos la que nos sube El Sanguinaris Vamos a tocar el vestigio Vamos a hablar con todos los personajes Y los vamos a dejar Pues bueno Yo insisto En principio me está gustando el juego Es verdad que es una putada Que el juego vaya un poco De aquellas maneras Pero bueno No me molesta Si me va así No me molesta Aquí hay otro Un montón de NPCs ¿No? Así de inicio Otro aquí Ah, una cosa Mañana Mañana es jueves ¿No? Han sacado muchos parches Así de este juego Han sacado parches Mañana acordaos de De avisarme a las Siete y cuarto Que tengo que coger el queso De la nevera ¿Vale? Que no se me olvide Que es que te parta la cabeza Vive acid No, pero me lo tenéis que Recortar mañana Aura tenaz No hoy Yo hoy me acuerdo Mañana cuando me levante A mejor no ¿Este es otro? Uy ¿Qué es esto aquí? Un crusader Un labbearer Y un tabú revenu ¿No eres el Multifaceted Bueno Nosotros Fidelis No somos tan fortuitos Nos tendremos Mieros Cuando morimos Os jodéis ¿Tú mañana me llamas por teléfono No vas a citar a las siete y cuarto? Dime lo recuerdas Los de paja mentales Que se va a la gente Juego a este juego Y no a las siete o a las siete y media Porque a las siete y cuarto Es cuando salgo de casa A las siete Estoy durmiendo Y a las siete y media Ya estoy camino al trabajo Oye, actúan O sea, interactúan Dependiendo de mi clase Eso está guay Este está para pegar Una pata Eso, ahí es un Avísame tú Hostia, yo creo que es Esta aquí Para que le peguen la pata ¿Verdad? Me está tentando En Tirarlo por el precipicio Va, esto tiene pinta De salir del Del nexo Si sea lo espartano Me está tentando Un montón ¿En serio? Lo está diciendo en serio Lo está diciendo en serio Juego Lo está diciendo en serio O sea, me está diciendo Que no puedo matar A los NPC ¿Qué clase de juego es este? Prueba con la espada No ¿Mathirus Pegarle una pata? Sinceramente Puede tener malas consecuencias I had no doubt In my assessment Of you As one worthy Of the monumental Task Which lies Before us Crusader My name is Dunmire And I am an exactor Of the Dark Crusaders The Holy Order Of which you are now An honoured member The Church of Orion Radiance Has assigned to me The duty of purging Mourn's stead Of its Rogar Blight And ensuring The ancient tyrant Adir Nose no liberation From his enduring Imprisonment While the schism Between the Church And Judge Cleric Is of long Stand Este parece Mago El más clérigo ¿No? ¿O cura? ¿O cura? At least Constructed Mourn's stead Radiant Beacons Which Have Prevented Adir Return For centuries But now We stand Corrupted And on the verge Of collapse It is to these Five Beacons Who must Turn your eye Use the Umbral Lamp To cleanse Them Of Adir Destructive Influence And deliver Salvation To a world On the brink Of perdition Me ha dado una pose No se ¿No se puede matar a NPCs? ¿Qué vamos a hacer? Sacando a NPCs toda la clase Y ya se espabilará Sí No se pueden matar ¿Eh? Debe ser nacido hasta que el niño favorito se vuelva a ser muerto. Solo entonces puede que el resto de carrion de la creación finalmente vuelva al vazio. Con un cincel antiguísimo se puede mejorar. Vale. 1600 de vigor. Desarrollar tus dotes infernales y resplandecientes para obtener más información. Esto es lo de las hogueras portátiles, ¿no? Esto es un arma a distancia. Y esto es de misión. Vigor Mortens. Mierda. Pues no sé para qué sirve esto. Vale. Yo sé que esto es armas a distancia. O sea, esto es armas a distancia. Me hace falta 12 de resplandor y 12 de infierno. Y esto es de misión. Pero de estos tenemos 14. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. que no lo vamos a utilizar y con este podemos mejorar al personaje esta que me vende tintes no tengo ninguno me va vendiendo tintes y cosas pues que lo que me jode es que no me dice que hace cada cosa esto me convierte en esqueleto tinte de verano qué hostia tienes qué hostia tienes vamos a mejorar el personaje vale pedía 12 y 12 no porque digo mejor un montón que no me expliquen las cosas o sea para qué sirve esto bueno ya lo miraré en alguna guía para qué sirve eso son las 10 me voy a dormir no voy ni a cenar hoy no arriba tengo como cosas yo me la follaba que queréis que os diga por la armadura y todo no tienen alguna peculiaridad mirarlas desde el otro momento se ven igual y sale y se sale por aquí qué excepción que no puede tirar a estas personas y si me tiro yo ahora aparezco aquí arriba o sea si mueres aunque mueras por caída puedes renacer y de vez en cuando escucho niños llorar no quiero decir nada pero este juego no me gusta pues nada vamos a dejarlo por aquí que son las 10 que tengo que cenar ducharme y dormir ahora dicho que no vas a cenar lo mismo si que cenó un poco a ver salir sí oye ni tan mal me está gustando a ver obviamente no va a ser algo no va a ser algo muy seguido a lo mejor ah mira podemos jugar entre plataformas eso está muy bien ah si tú lo tienes en el juego si lo tienes y quieres jugar ah si es un vampiro rendimiento o nada hemos guardado este cae este fin de semana seguro pues ya sabes caballero si quiere usted un especialista en este juego podemos jugar a dobles a dobles como los niños pequeños sed muy felices me voy